¡Viva México, cabrones! Boca Cruz Azul, ¡dame más, Fede, dale! Hoy acá Boca quiere ganar la primera parte de la Copa Libertadores de América. Hay fiesta aquí en México, habrá fiesta en la Argentina. Usted lo va a saber aquí en el show de video. Boca Cruz Azul. ¡Azul, azul, azul! Los hinchas del Cruz Azul, ¡ahí vamos! ¡Azul, azul, azul, azul! ¡Ah! ¿No hay otra? ¡Adiós! ¡3-0 el azul, 3-0 el azul! ¡3-0 gana el Cruz Azul, dicen! Me encantaron los culeros del Boca. ¡Azul, azul, azul, azul! ¡Chau, suerte! Chido, chido, 3-0 el azul. Si querés, te doy el teléfono de Giordano para que te arregle un poco de arriba. Pintó Rubén Rada y todo el ritmo caribeño. ¡Azul, azul! Y amarillo. ¡Azul! Y amarillo. ¡Azul! Y amarillo. ¡Abajo el Boca, argentinos! ¡Abajo! Acá estamos con Raúl Alfonsín mientras la hecha de fondo la alienta. Vamos a demostrar que sí se puede. La máquina azul. La voy a encargar con todo. ¡Mirá! ¿Cómo se llama? ¿Este es Pancho? ¡Este es Pancho como el mío! ¡Mirá la cabecita de Pancho! ¡Pancho, hola, Pancho! Me asusta Pancho. ¿Dónde está Pancho? A ver cómo se mueve Pancho un poquito. A ver cómo se mueve Pancho, mirá. Yo llevándolo a Alfonsín. Ahí va Raúl Alfonsín dando una vuelta. ¡Azul, azul, 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 azul! ¿Hay otra? No, no hay otra. ¡Azul! Va a venir un día a Chicago, se va a hacer un festín con todos. A ver usted que está en su casa, que ya aprendió la canción. Es azul, azul. ¡Azul, azul, azul, azul! Y hay un estribillo que dice ¡Azul! ¡Azul, azul, azul! Y hay un puente musical que dice ¡Azul, azul, azul! ¡Una, dos, tres! ¡Chiquito, muera, a mí, papá! ¡Los hinchas de la barra brava del Cruz Azul! ¡A mí, papá! ¡Azul, azul, azul! ¡La, ra, ra! ¡Viva México, cabrones! ¡Que se sienta el power mexicano! ¡Boca, uno! Ya está jugando Boca. Cruz Azul de México. A más de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Con más de 105.000 personas. Estamos todos a falta de alguien. ¿Quién puede faltar para darle una mano a Boca? Oscar, vino el topo, vino el topo. Vamos, muchachos, vino. Cristian, vino el topo. Vino, vino. Vino el topo, vamos. Chipi, vino el topo. Boca hoy no puede perder. Hoy Boca no pierde, ¿no? ¿Quién sabe? Pero Boca no es el azul. ¿Vos van a ganar el azul? Gracias. ¿No es arbitrario? Bueno, no es arbitrario. Por la duda me voy a ver si termino en cano. ¡Román! La Boca que atajó el arquero. ¡Vamos, Román! Marcelo, un primer tiempo con muy pocas atracciones. Mirá lo que hicieron con el pobre topo. Gillo lo durmieron acá en el Estadio Azteca. Se apolilló el topo. Topo, arriba, eh, que falta un tiempo. Vamos, topo, topo. No se quiere levantar el topo. Duerme. Se duerme, Román. La misma siesta que el topo Gillo porque el partido se ha aburrido. Lo van a tirar afuera para que lo atiendan a Juan Román Riquelme. Que también le parecía aburrido este primer tiempo que acaba de terminar. Segundo tiempo. Con un montón de arqueros en esta Copa Libertadores de América. Me queda este solito y terminamos porque es la final. ¡Vamos, Pérez! ¡Vamos! Que te comés cuatro, Pérez, eh. ¡Pérez! 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 Le va a pasar a Pérez lo que... ¡Pérez! ¿Todo bien, Pérez? Ahí saludo, Pérez. La maldición del arquero contrario a Boca. Ya le pasó al de Bajo de Gagama, al de Palmeiras. Y hoy le va a pasar al hermano del Chicho Serna. ¡Pérez, no sabés lo que te espera! ¡Pérez! ¡El tiro de Traverse! ¡Oh! ¡Pérez! ¡Se va a venir al arco, Pérez! Mirá quién está ahí. Mirá quién está ahí. ¡Lo vio al topo Gillo, Pérez! Una vez más la cava de la oficial de Boca de esta Copa Libertadores de América. Señoras y señores, se viene Boca. Se viene Boca. Le va a pegar al arco porque lo vio adelantado. Ahí está el Chelo, 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 Chelo. ¡Gol! Ahí está el Chelo Delgado. Ahí está el Chelo Delgado. Para ir a grisarlo ahí. ¡Boca! ¡Vamos, Boca! ¡Vamos, Boca! ¡Vamos, topo! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Chelo! ¡Vamos, Chelo! Ahí está, señores. Gana Boca. Gana Boca 1 a 0. ¿Y quién vino al Estadio Azteca de México? El mismo donde Maradona consagró campeón del mundo de la Argentina. Hay de Anche como una luminaria. Le tiran cohetes por todos lados. No lo pueden creer aquí los de Cruz Azul. 115 mil personas. Y gana Boca, gana Boca, gana Boca. Bien, che, jale un lugarcito en el banco. Que está agrandado. A ver si conseguimos un oficio de Garbarino. Algo para el topo. Porque si no, ¿quién le va a pagar el pasaje a Japón? A este guacho. ¡Gano Boca! Olvidó el partido, Marcelo. Final de la Copa Libertadores de América. Ganó Boca. Vamos a tratar de ir por acá. No lo dejan. Por acá, me quedo acá. No me dejan pasar. Están calientes porque ganó Boca. Todos quedaron embudecidos. Ganó Boca. Ahí viene el negro y barra. Cábalas son cábalas. ¿Dónde me lo meto? Metetelo donde ya ve. Ya te dice. Ahí está el festejo de Boca. Estos muchachos no nos dejan pasar. Estamos en el arco donde Diego Armando Maradona apiló a los ingleses. En el arco de la mano de Dios. Y ahí viene Boca. Se lo bancó el topo una vez más, ¿no? El topo banca todo. Para el show de video más. Boludo, ¿la tocás o no? No la toqué, pero viene el topo. Bueno. Felicitaciones. Mirá quién vino. El topo. Como siempre. Ahí vamos a dar el último partido. Román vino. Román vino como siempre. Nos falta cada vez menos. El topo se la busca. Esperemos que chito. Allá nos falta un poquito. No es fácil trabajar en el Estadio Azteca donde Diego hizo magia, donde Burru sacó campeón a Argentina, donde Chelo puso muy bien a Boca esta tarde. Chelo, Chelo, felicitaciones. Muchas gracias. Qué golazo. Lo viste en el segundo tiempo y lo hiciste. Se reforció que me hice. Felicitaciones. Terminó el partido Marcelo Fiesta de Boca. Está cansado, color. Estamos en el mismo arco donde Diego Armando Maradona esparramó tanto inglés en este mismo arco. El Chelo Delgado vio el marco de las fiestas en Aysen. Hay fiestas en la Argentina, hay revancha en siete días y usted la va a vivir en el show de Diego. Vamos, vamos. Hay grandes colegios de México.